Se dice que Soundcore de Anker es la marca de audio más vendida en Estados Unidos y quiere tomar ese título también aquí en México con una de sus apuestas. Estos son los Soundcore Q45, audífonos que prometen aspectos que suelen estar en otros más caros, como 98% de reducción de ruido y después de usarlos como mis audífonos de todos los días, estoy listo para contarte si es la experiencia que prometen. Esto es Shaltek y vamos a empezar con el unboxing. Algunos productos Soundcore son recomendados por productores de audio cuyos trabajos fueron ganadores de premios Grammy, así que les tengo altas expectativas. Y así es como llegan, con un estuche rígido cuya calidad se siente bien, pero lo importante es esto de acá. Ok, el diseño no está nada mal. Están disponibles en negro, blanco y el que me tocó a mí es el azul. Los materiales en su mayoría son plástico de buena calidad y en lo importante, en el carril de la diadema y en las bisagras, el material es aluminio. Las almohadillas son de mis cosas favoritas, no es cuero sintético, es proteico, y junto con el relleno los hacen muy cómodos de usar. Ojalá la almohadilla superior fuera del mismo material y relleno. Pero bueno, alrededor de esta parte es donde están los controles. Control de volumen, pausa y continuar, control de encendido y apagado, y por supuesto, el botón para la cancelación activa de ruido, aspecto que forma parte de las características. Las almohadillas hacen un buen sello, responsable de aislar y reducir buena porción del ruido exterior. Es la primera de las tres fases para conseguir ese 98% de reducción de ruido. Solo presiona el botón de cancelación de ruido activa para que se activen las otras dos fases, las responsables de filtrar las altas y medias frecuencias. Los audífonos recogen el ruido exterior gracias a sus varios micrófonos y lo procesan en tiempo real para cancelarlo. Y de hecho, según lo que escuchen los micrófonos, los Soundcore Q45 van a seleccionar el mejor nivel y mejor modo de cancelación de ruido. Modo transporte para reducir el ruido de los motores, modo exterior para reducir el sonido del tráfico, o modo interior para reducir el sonido de las oficinas y voces. Y bueno, si presionas el botón otra vez, activas el modo transparencia. En vez de cancelar el audio, lo vuelve más nítido, para que puedas escuchar como si no te hubieras puesto los audífonos para escuchar claramente el exterior. De esta forma puedes escuchar tu música sin interrupciones o en su caso, estar atento a tus alrededores. Mejor aún porque su batería es lo suficientemente grande para darte hasta 65 horas de uso continuo o 50 horas con la cancelación activa de ruido. Así que escucha. Suponiendo que los usas, no sé, por 8 horas al día, entonces una carga completa te alcanza para una semana más o menos. Esto es increíble, ¿no? Y tranquilo que los audífonos no son nada pesados, son suficientemente ligeros. Te lo repito, son cómodos. Además, no tienes que andar enlazando tus dispositivos a cada rato. Los audífonos pueden mantener la conexión con dos dispositivos a la vez. Puedes escuchar contenido en tu tablet, por ejemplo, y cuando acabes, simplemente reanuda la reproducción en tu celular sin hacer nada más. Y si te preguntas por la calidad, pues sus drivers de 40 milímetros de doble diafragma, hechos de un compuesto de seda, cerámica y metal, logran reproducir un amplio rango de altas y bajas frecuencias. Da muy buenos bajos que de ninguna manera opacan a los medios ni a los altos. Además, los audífonos son compatibles con Hi-Res Audio, cuando usa su cable auxiliar de 3.5 milímetros. Y cuando dispones de música en alta calidad, es cuando puedes aprovechar ese certificado. Es música más nítida y con más detalles. Se escucha bastante bien. Pero ok, no te preocupes que cuando los conectas por Bluetooth, su certificado Hi-Res inalámbrico y su códec LDAC te permitirá disfrutar también de buena calidad de audio, mejor que otros audífonos inalámbricos sin este códec. Y por último, la cerecita del pastel, es que puedes descarrear la aplicación oficial para poder configurar los audífonos. Desde elegir cancelación adaptativa o elegir un nivel de cancelación de ruido a tu gusto, hasta hacer un test de audición para ecualizar los audífonos justo a tu gusto. Te pone varios sonidos para saber tu rango auditivo y después te pone a escuchar dos ecualizaciones diferentes y tendrás que elegir la que más te guste varias veces para que la aplicación vaya refinando una ecualización perfecta para ti. Este es el llamado Hear ID Sound. O bueno, si prefieres algo más manual, tiene ecualizaciones preestablecidas, incluso un modo de bajos mejorados, o en su caso, configura el ecualizador como siempre lo has configurado. Por el resto, la aplicación también te deja establecer un límite de volumen para salud auditiva. Te deja personalizar el botón de cancelación de ruido y puedes poner un widget en tu inicio para facilitar el manejo de los audífonos. Y pues básicamente esas son todas las características de los audífonos. Todo suena bastante bien, ¿no? Pues es hora de ver el uso real y aquí te cuento mi experiencia. Lo primero que probé fue la cancelación de ruido activa. Y debo decir que, ok, usarla en un ambiente tranquilo no tiene mucho sentido porque no hay nada que cancelar. Al contrario, va a meter un ligero ruido blanco. Donde sí te darás cuenta de la reducción de audio es, por ejemplo, en el transporte. Mi Latinoamérica tiene sus camiones ruidosos con música a todo dar. Y cuando activé la cancelación de ruido, me sorprendió que el sonido de los motores y del tráfico se redujo casi por completo. Pero, ok, el resto de sonidos como la música aún se escuchaban un poco. Fue cuando puse mi música que el ruido exterior quedó casi completamente callado. Y por primera vez en mi vida, supe lo que era escuchar música clara, nítida, muchos de sus detalles. A pesar de estar en un ambiente ruidoso, todo estresante. Cada vez que me encontraba en un ambiente ruidoso, como ahora que están trabajando en mi casa. Me ponía los audífonos, activaba la cancelación, ponía música. Y era maravilloso poder sumergirse solo en la música. En lugar de estar escuchando el... Del trabajo. En ambientes ruidosos es donde brillan estos audífonos. Es ahí y cuando pones tu música, que se nota el 98% de reducción del ruido. Porque, por el otro lado, el asunto del Hi-Res Audio y del códec LDAC. Mira, yo te puedo decir que la diferencia en la calidad de audio se nota bien bien. Cuando comparas la música en conexión inalámbrica con Spotify. Respecto a la música en conexión por cable con Tidal. Una aplicación de streaming de música en alta calidad. Es ahí donde la diferencia de calidad sí se nota. Porque cuando estaba en modo inalámbrico usando el códec LDAC. La diferencia estaba presente, pero es más sutil. Tienes que estar atento para notar la mayor calidad. Y bueno, creo que el punto más débil de estos audífonos es el modo transparencia. Digo, es usable. Funciona. Se escucha el exterior sin problemas. Pero como que el sonido favorece las frecuencias altas. Y quizá esa nueva forma de escuchar el exterior no resulte tan agradable. Así que esto habrá que tomarlo en cuenta para dar mi opinión. Mira, las cosas que más me gustaron de estos audífonos son estas. Primero, la comodidad de sus almohadillas. Segundo, la aplicación. Porque se ve que está bien trabajada y con ecualización personalizada. También me gustó la calidad de audio en general. Es muy buena. Y te digo que sí se sienten los bajos, medios y altos sin que estos se opaquen entre sí. Pero sin duda, lo mejor fue la cancelación activa de ruido. En ambientes ruidosos hace muy bien su trabajo. Ya, es con el modo transparencia donde creo que deberían de mejorar. Porque la batería también está súper. Y el modo de conexión dual también lo siento muy práctico y cómodo. En general, los Soundcore Q45 me gustaron. Me dejaron buena impresión. Pienso que pagas por lo que recibes. ¿Y qué recibes? Pues unos audífonos con excelente cancelación de ruido a un precio relativamente accesible. Te dejo el link de compra en la descripción por si te interesan. Pero dime, ¿qué otros audífonos debería de probar? Esto de la música en alta calidad me sigue llamando la atención. Así que quizá traigan nuevos productos de sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!